Vamos a ver, por ejemplo, entonces, que tan grave es no tener un buen suministro continuo de oxígeno con un ejemplo muy claro. Este es el metabolismo de una mol de glucosa terminando a CO2 y agua de persil ATP por aerobiosis. Vemos que uno requiere 6 oxígenos y produce 6 CO2 en el metabolismo de esos carbohidratos. Vamos a tomar una glicemia representativa, por ejemplo, de 90 miligramos por delito, que es normal. Vamos a pasar esta glucosa a milimoles, sabiendo que 180 miligramos es una milimol de glucosa, 90 cuánto será, nos da 0.5 milimoles por 100 mililitros de sangre. Si yo paso eso al litro, es multiplicar por 10 y si lo multiplico teóricamente diciendo que uno tiene 5 litros de sangre, nos dará 25 milimoles de glucosa. Si yo quisiera entonces preguntarme todo mi oxígeno, los 805 que calculamos, ¿cuánto sería en milimoles capaz para metabolizar esto? Si yo paso todo lo que tengo de oxígeno mío, lo paso a milimoles de glucosa, yo sé que la relación es, por cada mol de glucosa yo necesito 6 de oxígeno, ¿correcto? O por cada milimol de estos 6 milimoles de oxígeno, las relaciones de 1 a 6. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? La teoría cinética de los gases ideales nos permite decir que una milimol de cualquier gas, en este caso oxígeno, ocupa 22,4 mililitros y los 805 mililitros de O2, que es lo que nosotros tenemos calculado en un ser humano, como la cantidad total de oxígeno, ¿cuánto me va a equivaler en milimoles de oxígeno? Entonces, a 35,93 lo cual lo aproximamos nosotros a 36 milimoles de O2. Después, ¿qué nos decimos de entonces? Nosotros sabemos que una milimol de glucosa, por acá, requiere 6 milimoles de oxígeno. Si yo quisiera metabolizar todo lo de la glucosa que tengo en mis 5 litros de sangre, que en mis 5 litros de sangre vimos que tenía 25 milimoles, si cada milimol requiere consumirse 6 de O2, los 25 que tengo en toda la sangre requerirán esta cantidad de oxígeno, que sería 150 ml de O2. Entonces, vamos a ver cuánto milimoles de O2, perdón, acá en milimoles de O2, ¿cuánto tendría yo que aspirar para poder metabolizar todo esto? Y ya vemos que simplemente si yo convierto los 805 mililitros en 36 milimoles de O2 y veo que lo que necesito es 150, yo con el oxígeno que tengo, que 805 equivale a 36 milimoles, no podría metabolizar todo esto porque requeriría 150 milimoles de O2 cuando solo tengo 36, o sea que tengo 36 cincuenta avos, o sea, tengo el 24% o como fracción decimal punto 24 para metabolizar la glucosa. Entonces, eso nos deja muy bien claro que nosotros tenemos un abastecimiento de todo el oxígeno en sangre y yo me lo consumiera ya, no podría metabolizar el 25% aproximadamente de la glicemia que yo tengo en todo mi cuerpo. Entonces, eso nos dice lo poco en cantidad que uno tiene de oxígeno en el cuerpo humano y eso es una manera interesante de verlo. Además, supongamos que uno se pregunta, ¿por qué entonces no llevar el oxígeno simplemente libre y para qué uno pone a proponer que haya una proteína como la hemoglobina que transporte el oxígeno en sangre? La cuestión sería más o menos de esta. Uno tiene una presión arterial de oxígeno de 100 y este es el coeficiente de solubilidad del punto 0,3 nos daría que más o menos 100 mililitros de sangre tendrían en forma libre punto 3 ml de O2, ¿correcto? O sea, que por un litro yo tendré punto 3 por 10, 3 mililitros de O2 por cada litro de sangre, ¿no es cierto? Y si ese litro de sangre, yo quisiera ver, como yo sé que el consumo de oxígeno normal supuestamente promedio es 250 ml de O2, me preguntaré cuántos litros de sangre tendría que llevar si yo aspirara a llevar el oxígeno únicamente libre, sin tener la posibilidad de llevarlo unido a la hemoglobina, este ejercicio lo que le voy a mostrar a usted es que la respuesta es 83.3 litros de gasto cardíaco. O sea, tendrías que tener un gasto cardíaco por minuto para llevar 250 ml de O2, simplemente en forma libre, sin plantear ninguna posibilidad de pegarle a la hemoglobina, yo tendría que tener un gasto cardíaco de 83 litros, lo que en un ser humano sería imposible porque la capacidad del corazón de un atleta olímpico él y te entrenaba a matar, imagínese, lleva unos gastos cardíacos de 35 litros por minuto. En una persona normal estamos planteando entonces que tendríamos que tener un gasto cardíaco basal de 83.3 litros por minuto y ni qué pensar si yo aumentara el gasto cardíaco 4 o 5 veces como lo hace uno durante un ejercicio, te imagines cómo tendríamos que diseñar una bomba con una capacidad inmundamente grande para poder explicar eso. La pregunta es ¿por qué hay tan, por qué tan poco oxígeno? ¿Por qué uno tiene tan poquito oxígeno? Y la respuesta es muy clara, es el gran riesgo por la gran reactividad del oxígeno para posiblemente producir radicales libres. Si los radicales libres son letales para el ser humano. Son letales porque usted sabe que eso alborota proteasas, endonucleasas y lipasas y daña membrana, daña célula. O sea, eso es un ataque brutal de lesión celular. Entonces, el mecanismo de defensa del ser humano es llevar únicamente lo necesario para el minuto. Para eso él requiere continuamente tener que ventilar para aspirar a tener otra renovación de más oxígeno y que no se vaya agotando. Bueno, además de que de los 805 mililitros que nosotros vimos, muchos de ellos, hay una muy buena parte de ellos que no se van a utilizar. No más que mire que la hemoglobina, por ejemplo, en la parte venosa no está saturada completamente y la saturación venosa máxima más bajita es 40, 45, 50%. O sea que, de todas maneras, la hemoglobina va a tener casi la mitad de saturación de oxígeno así ya haya salido por el lado venoso. El otro punto que es interesante es porque si uno tuviese, supongamos, una hemoglobina promedio de 15 gramos por decilitro, pues bueno, uno dice que va a tener 150 gramos por litro y si tuviera 5 litros, correcto, tendríamos una cantidad de hemoglobina equivalente a 750 gramos de hemoglobina. A uno le llama la atención que un corazón en promedio, póngale que pesa 300 gramos. 300 gramos, ¿cuánto es de 750? O sea, prácticamente 300, 600, dos veces y medio. El peso del tamaño del corazón lo tiene que soportar el corazón. O sea, la hemoglobina circulante es 2,5 veces más pesada que el corazón mismo. Y a pesar de eso, uno se pregunta entonces, ¿para qué tanta hemoglobina? ¿Por qué tanta hemoglobina? Si de hecho a uno le queda sobrando bastante oxígeno en la parte venosa. Entonces uno se pregunta, ¿por qué tanta hemoglobina? Y no parece la respuesta simplemente el oxígeno, porque el oxígeno le sobra en buena parte. La respuesta es porque se requiere para poder uno transportar el CO2. Entonces es otra razón que es fundamental. La otra pregunta que uno se debería hacer es, ¿por qué? Si ya tenemos que hacer hemoglobina para transportar oxígeno y CO2 en esas cantidades, ¿por qué no haber dejado la hemoglobina como una proteína simplemente que estuviera en la sangre libre y no meterla dentro de un glóbulo rojo? La respuesta es muy clara. Si uno tiene una concentración de proteínas de 6 a 8 gramos por decilitro, yo aumentara la hemoglobina que es 15 gramos por decilitro, eso me daría a mí un aumento en la presión oncótica de las proteínas del plasma en forma muy marcada. Me aumentaría mucho mi presión oncótica de las proteínas del plasma y eso dañaría, dificultaría mucho la poder participar la salida de líquidos de intercambio a nivel capilar. Entonces por eso la encierran dentro de un glóbulo rojo para que la molaría interior quede alta en cuanto a la presión oncótica, en ese caso quedaría dentro de la célula, pero no va a estorbar el intercambio entre capilares y el intesticio. Con esto entonces hemos terminado la segunda parte del transporte de oxígeno general.